Muy buenas noches, estamos nuevamente con vos en casa en este ciclo de la Municipalidad de Santa Rosa para seguir acompañándote en la cuarentena. Hoy es viernes, hoy tenemos música, tenemos a nuestro amigo Darío y Alberto de Calamuchita Tango que nos van a deleitar con su música tan tradicional, con el tango bien argentino. Los invitamos a sumarse, a poder disfrutar y quienes no lo pueden ver ahora recuerden que queda cargado y que lo pueden ver en cualquier otro momento del día de la semana cuando gusten para revivirlo nuevamente. Yo me despido por hoy y les recuerdo que el día lunes 10 y media de la mañana arrancamos nuevamente con una clase de yoga con la profe Vanessa Arija, así que disfruten del fin de semana, del solcito que entra por la ventana, nos seguimos quedando en casa para cuidarnos entre todos. Gracias por acompañarnos y bueno, que disfruten de esta noche. Buenas noches para todos, somos Calamuchita Tango, Alberto Pérez, Darío Acosta y nos están acompañando desde casa otros integrantes del grupo, Gabriel Olivieri y Damián Denuncio, ellos son otros compañeros que hoy, por razones de espacio, no están acá, pero son parte de estos Calamuchita Tango. Vamos a acompañarlos con vos en casa en este ciclo de la Municipalidad de Santa Rosa con música ciudadana. Empezamos con un tango que se llama A Media Luz. ¡Gracias! 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 y con muchas ganas de volver a desear y de encontrarlos con toda la gente que nos acompañe siempre vamos a hacer una milonga una milonga que se llama Silueta Bordeña 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 Silueta Bordeño Silueta Bordeño así que a ellos un gran saludo la hija de la verdad lo está viendo la hija de la verdad lo está viendo la hija y la esposa de Alberto y el nieto aquí en Corcovada un saludo para ellos y vamos a dedicar entonces este tanguito que vamos a estrenar, nunca lo escucho este tango lo vamos a estrenar acá que se llama Melodía de Arrabal barrio plateado por la luna rumores de milonga es toda tu fortuna hay un fuelle que resonda en la correnta de mi zona un miental y una cebeta linda como una flor es de la coqueta bajo la quieta un triunfalor barrio, barrio que te besa la brinqueta de un gorrión sentimental de la ruego es todo el barrio Marevo, Pelodía y Arrabal viejo barrio me he dado la silla de vocales que se me pierde donde mi voz y al rodar en tu emperrado es un beso prolongado que te da mi corazón una de taonas y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tu burro comiencero tu grave nombre que quiero rosa de la milonguita de la lluvia margón en la primera cita la paica y carita del brilloso amor barrio, barrio que te besa la brinqueta de un gorrión sentimental de la luvia en la huevo este el barrio es todo el barrio favorita de una te, por lo amor el barrio dos que te besa la brinqueta y que te besa la brinqueta y que te besa la brinqueta la verdad es tu beso prolongado de la tratada de la buried numonguita mi corazón ồng bueno espero que me guste este tanguito que estamos haciendo por primera vez melodías de Abraban de Carlos Gardner, un tango hermoso y vamos a seguir cantando esperando que nos estén acompañando desde casa que nos estén acompañando en esta esposa tarde que estamos acá compartiendo desde la Municipalidad de Santormoso, así que vamos vamos a hacer un tanguito muy lindo, también lo vamos a estrenar lo vamos a hacer con guitarra, el tango se llama Nada He llegado hasta tu casa yo no sé cómo he podido si me han dicho que no estás que ya nunca volverás si me han dicho que te has ido cuanta nieve y en tu alma que silencio y en tu puerta al llegar al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón nada nada, nada queda en tu casa natal solo que la arañía es que te que el yullal y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a irte tú todo es una cruz nada, nada más que tristeza y quietud nadie que me diga si vives aún dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor ya me alejo de tu casa y me voy y me voy ya no sé dónde sin querer te digo adiós y este eco de tu voz de la nada me responde en la cruz de tu candado por tu puerta yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón nada, nada queda en tu casa natal solo que la arañía es que te que el yullal y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a irte tú todo es una cruz nada, nada más que tristeza y quietud nadie que me diga si vives aún dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor Muy bien, muchas gracias Saludos al Intendente Claudio Alcalde Saavedra que nos está escuchando Claudio, te mandamos un gran saludo estamos compartiendo este momento tan complicado que estamos pasando, ¿no? que estamos pasando y que vos estás llevando la rienda de esto para que todo esté bien así que estamos dichosos de que nos estés escuchando de tu casa vamos vamos a hacer un balsercito un balserito que se llama Desde el alma esperemos que estén bailando en casa porque esta musiquiera está linda está linda para bailar así que queremos que manden saluditos y que nos sigan mirando esto va a estar desde... el video va a quedar grabado en Facebook de la musicalidad así que pueden verlo cuando ustedes quieran rápidamente vamos con un larito de ese de lo alma de lo alma base va ba 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Gracias por ver el video 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 Y nos despedimos Vámonos 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 Muchísimas gracias.